Mi nombre es Alejandro Álvarez Gallego, candidato a rector de la Universidad Pedagógica Nacional para el periodo 2022-2026. Soy profesor de esta universidad desde hace 33 años, licenciado en Ciencias Sociales de la misma universidad, magíster en Estudios Políticos y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación. He tomado esta decisión porque quiero devolverle a mi universidad todo lo que ella me ha dado. Lo que ella me ha permitido hacer a lo largo de mi vida es no solamente formarme, sino ayudar a formar las nuevas generaciones de maestros y además he dedicado mi vida a investigar en los campos de la educación, la pedagogía, la política educativa. Pero en particular, mi interés ha estado orientado a indagar por la vigencia actual de la escuela, desde una perspectiva histórica, por supuesto, y el lugar del maestro hoy en la educación. Toda mi vida he trabajado también con maestros en ejercicio, participé en el movimiento pedagógico, en la Expedición Pedagógica Nacional. Y hoy tengo la voluntad, el deseo, el interés, y lo hago con alegría y con entusiasmo, de dedicar cuatro años de mi vida a la rectoría de la universidad para trabajar con ustedes, con un equipo cualificado, en comunidad, y hacer de la universidad un proyecto y una causa común. Y es por eso que les pido que voten por mí en la consulta electrónica que se llevará a cabo el próximo 27 de mayo, entre 8 y 4 de la tarde. Consulten sus correos institucionales y encontrarán la clave con la cual pueden acceder para que voten ese día por Alejandro Álvarez Gallego.